Vamos a hablar ahora un poquito de... vamos a ver qué podemos aquí decir. Bueno, vamos a hablar de aquí algunas propiedades importantes. ¿Cuántas propiedades y estilos en CSS hay? Pues igual que etiquetas HTML hay muchas, pues hay muchos también. ¿De acuerdo? Aquí tendréis... Voy a ver la referencia para enseñaros alguna... En la documentación del curso tenéis... ¿Tenéis todo especificado? De hecho lo voy a buscar en la documentación del curso, así lo veis. Que es... Me parece que aquí propiedades más usadas. ¿Vale? Aquí en la siguiente sección. Bueno, aquí está. Bueno, aquí hay un editor de gradiente. Bueno, no quiero parar más. Digamos que tenéis unas referencias a listas enteras de propiedades donde hay innumerables propiedades. Podéis tener que buscar en muchos sitios. Y yo ahora, mientras que os hago ejemplos, os voy a ir enseñando poquito a poco algunas propiedades. Pero si me preguntáis, bueno, ¿y tú cómo sabes que tienes que poner eso? Porque yo ya he mirado muchas propiedades, he visto muchos ejemplos, he trabajado mucho, me las he leído y sé que son esas. Aprovechadla que yo os voy a explicar en los ejemplos para que os vayan sonando. Y después consultad esas enlaces de referencia para ver qué más propiedades hay. Por defecto, cualquier cosa que se os ocurra, es susceptible de que haya una propiedad javascript, o sea, css, para definirla. Simplemente tenéis que localizar qué propiedad css cambia ese aspecto visual que queréis cambiar. En este caso, pues, cosas interesantes que os puedo decir. Que las etiquetas podemos quitarles que estén subrayadas. ContextDecorationNone, los enlaces pasan a no estar subrayados, ¿vale? Que podemos hacer que esta lista, en vez de salir de arriba a abajo, pues salga una cosa al lado de la otra. Esto se consigue con InlineBlock, DisplayInlineBlock, que ahora os voy a hablar más de eso, ¿veis? Y así convertimos una lista, que está una cosa abajo de otra, en una serie de enlaces de izquierda a derecha, como una barra de navegación. Display, los elementos que se visualizan, pues cambia el comportamiento. Entonces, ahora se está dibujando como un bloque de imagen, que va una al lado de la otra. Le puedo dar un poco de margen, si queréis. Aquí, un píxel. Para que esté un poquito separado. ¿Vale? También hay otros pseudo-selectores que marcan un estado. Yo puedo especificar, obviamente, se pueden hacer varias reglas que referencien a lo mismo. Se van ahí aplicando secuencialmente, o como había dicho, si son distintas, la que es más específica, la que tiene unos selectores más largos, digamos, con más información, son las que se aplican en caso de que se pisen unos a otros. En este caso, yo primero defino una regla para los enlaces A, y después defino una regla que solamente se activa cuando el ratón está encima del enlace. Esto, en este caso, se identifica con dos puntos hover, que quiere decir el ratón sobre el enlace. Y, de esta manera, recargo y consigo que los enlaces se subrayen solo cuando yo paso el ratón. ¿Veis? Que también es un comportamiento interesante para partir por defecto. Otra cosa que me pasa, pues que no me gusta la tipografía por defecto. Bueno, pues yo puedo decirle que todos los elementos con asterisco tengan de familia de texto, font family, sans serif. Sans serif no es una tipografía concreta, sino es decirle al navegador, oye, que el sistema operativo busque un tipo de letra sin bordecito como el que estamos viendo, y que utilice el que venga por defecto para ese caso. ¿Veis? Y al hacer esto, pues, ya tengo una tipografía un poquito más interesante en este aspecto. Vale. Bueno. Os he comentado que este mismo elemento, esto que hace que las cosas en vez de ser un bloque que ocupe así de lado a lado, que ahora os lo detallo un poquito más, pues sea un bloque que ocupe un texto, lo puedo usar para estos elementos de casa alquiler. ¿Vale? Puedo hacer que casa alquiler tenga un display inline block, salen uno a continuación de otro, pero salen como pegados, salen tres, esto no me gusta mucho. Entonces, voy a ir haciendo cosas progresivas y os las explico. En primer lugar, le digo que cada uno de estos elementos tenga un margen alrededor. Esto lo consigo con margin, con una instrucción como esta. ¿Veis? Lo puedo especificar, esta primera propiedad serían los márgenes arriba y abajo, y esto sería izquierda y derecha. También es posible poner las cuatro coordenadas, la primera sería arriba, derecha, abajo, izquierda. ¿Vale? O se pueden hacer reglas que son como margin left, por ejemplo, y especificas por separado solo uno de ellos, uno a uno, con propiedades específicas. ¿Vale? En mi caso, pues, con poner este, tengo ya hecho lo que quería hacer. Tengo ese margen alrededor. Me gustaría un margen interior, para que no esté pegado a ese borde que tiene. Eso se consigue con padding, con las reglas derivadas de padding. ¿Vale? ¿Veis? Vamos a ponerlo un poquito más. ¿Veis? He ampliado el margen interior. ¿De acuerdo? Ahora mismo, esto, si os fijáis, pues, se va adaptando al tamaño, pero a mí me gustaría que fueran tres elementos, los que estuvieran aquí. Bueno, pues, yo puedo coger y, por un lado, le voy a aumentar el tamaño. Nos vamos a definir mejor la sección. La sección que se llamaba alquileres va a tener un ancho de 980 píxeles. ¿De acuerdo? Si os fijáis ahora, aunque cambie esto, no cambia el tamaño, ¿veis? Ni se mueven los bloques. Vamos a minimizar este. Y, pero, esto me sale descentrado. Hay una forma de centrarlo que es especificando que el margen superior inferior sea cero, pero izquierda y derecha sea auto. En el caso del margen, del margen auto lo que hace es centrar ese contenido. ¿Veis? Y ya me lo ha centrado. Y ahora yo quiero tener, pues, a lo mejor, tres columnas nada más. Pues, puedo decirle aquí que el ancho sea, no puedo poner 33 porque tengo unos píxeles de más que ahí que me los ha comido. Vamos a ponerle 30% cada elemento. Bueno, 30%. 28%. Es que el margen y el padding se comen parte de ese tamaño disponible. En teoría debería ser 33, pero con los píxeles que me estoy comiendo en el margen y el padding ya no lo son. ¿Vale? Bueno, esto lo he hecho un poquito rápido. Si me preguntáis ¿y cómo sé que tengo que poner esas reglas? Pues, porque yo os estoy enseñando esas reglas. Para que precisamente sepáis que son esas las que hay que usar en este caso. Hay muchas reglas y hay que profundizar en todo lo que se puede hacer con display, todo lo que se puede hacer con margin, si queréis cambiar un border, todo lo que se puede hacer con border. Esto requiere muchísima lectura, pero lo interesante no es que yo os cuente ahora una por una, cojo un listado de reglas y os las leo. Sino que veáis un poquito que entendáis la sintaxis. Entendáis la sintaxis, entendáis que esto es una regla, entendáis que estas son las propiedades de la regla, entendáis cómo se comporta y así ya vosotros por vuestra cuenta podéis explorar más y podéis construir cosas más complejas. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!